Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina Hernández. El día de hoy vengo a mis redes sociales por una razón un poquito diferente. Bueno, antes de empezar este video quiero avisarles que las imágenes que van a salir a continuación pueden ser un poquito fuertes, son un poco delicadas. Les cuento que estoy grabando este video un mes, incluso días después, y pues la verdad hoy me atrevo a hacer este video porque en Colombia, la ley de Colombia, como no violaron a mi hermana, como no lograron hacer lo que querían hacer porque al parecer es una red de tráfico de niños y de pedofilia, se queda en una tentativa, no se queda en un delito, no se puede hacer nada, no se pueden capturar a las personas porque además el número de teléfono no es de acá, entonces no se puede localizar. Situación bastante delicada que tristemente nos toca pasar a nosotros y pues la idea de este video es que a ninguno de ustedes les toque pasar por eso. Gracias a Dios esto no pasó a mayores, mi hermana nos avisó, sino pues yo no sé dónde estaría ella o dónde estaría mi familia. Yo tengo una hermana de nueve años, ustedes saben que en esta pandemia hay mucho tiempo libre, hay muchas redes sociales. Bueno, mi hermana se creó una cuenta de TikTok, empezó a seguir a una tal Carol Sevilla, que se llama la protagonista de esta serie, a lo que esta persona le devuelve el follow, es una cuenta con bastantes seguidores, la verdad es demasiado real, y empiezan a entablar una conversación. Esta persona le habla, a lo que mi hermana le responde demasiado feliz, obviamente pensó que estaba hablando con su ídola. Mi hermana le responde, le dice que está súper feliz por haberle hablado. Esta persona le empieza a decir a mi hermana que está realizando un concurso para sus fans. Mi hermana le responde que sí, que obvio, porque se podría ganar unos patines o dólares. Esta persona le dice que dónde es, que dónde vive, que cuántos años tiene. Mi hermana le empieza a responder estas preguntas. Cuando mi hermana le dice que le va a contar a mis papás que va a participar en un concurso, esto es algo que no la mayoría de niños haría. Esta persona le dice que no le puede contar a los papás, que les puede contar solamente cuando se acabe el concurso. Mi hermana le dice que ella no va a hacer nada a escondida de los papás, y va y le cuenta. Nosotros llamamos a la fiscalía, llamamos a la policía, al GAULA con ayuda de ellos. Ellos muy diligentes vinieron hasta mi casa para ayudarnos a hacer puesto el procedimiento. Nos dicen que creemos un perfil falso con una niña, haciéndonos pasar por una niña de 10 años. La empezamos a seguir y efectivamente, esta persona nos empieza a hablar. Creemos un WhatsApp falso con un celular falso, o sea, fue todo un operativo con ayuda de el GAULA. Empiezan a hablar con esta persona, esta persona empieza a poner los supuestos retos y las supuestas preguntas del concurso. Las preguntas empiezan como, ¿cómo te llamas?, ¿cuántos años tienes?, ¿dónde vives?, ¿tienes mascotas? Ya después los retos empiezan a ser como muéstrame una foto tuya, mándame un vídeo quitándote los pantalones, grábate en cuatro y muéstrame un montón de barbaridades que de verdad me da demasiada impotencia. Es una cuenta con demasiados seguidores, creyentes, aproximadamente 10.000 seguidores a la semana. Ya la hemos reportado con TikTok, ya la hemos reportado de todas las maneras posibles y la cuenta no se cierra. Esta persona sigue haciendo y deshaciendo con muchísimos niños. Cómo es la cuenta, cuántos seguidores tiene, la cantidad de niños que le hablan diciéndole que quiere participar en el supuesto concurso, porque son demasiados. Yo creo que las redes sociales son también para concientizar a muchísimas personas. Hoy les cuento mi testimonio para que ninguno de ustedes caiga en esto, para que tengan cuidado con sus niños, con sus primos, con sus sobrinos. Con los niños chiquitos ya la mayoría tienen TikTok, tienen redes sociales y el manejo de estas es demasiado delicado. Que me ayuden por favor reportando esta cuenta de TikTok. Si lo pueden compartir, si lo pueden enviar a los grupos de sus familiares. Tienen preguntas, dudas o inquietudes, no duden en preguntarme o en contactarme. Muchísimas gracias y yo creo que con la inocencia de los niños no se juegan. Que estén bien.